Música Es una institución de mucho prestigio, la gente quiere mucho, el pueblo es solidario, es decir, nosotros no hemos puesto plata nuestra, hemos puesto plata de los vecinos, es decir, que el vecino fue muy solidario con los bomberos, pudimos construir esto, y aparte, yo digo siempre, las obras históricas como esta, como la iglesia, como el Martinelli, como el mismo Lombú, si hace 100 años, 150 años hubo vecinos que siendo una población mucho más pobre pudieron aportar para hacer semejante obra, ¿cómo no lo vamos a poder hacer ahora? Ellos son una insignia para nosotros, tenemos que tener apego a la verdad y a los valores que tienen los bomberos, y yo creo que eso el vecino de San Fernando lo tiene, está haciendo un gran esfuerzo y pudimos hacer estas obras, fundamentalmente esto nos da una profunda alegría del deber cumplido. Recibir este regalo, que no es poca cosa, es un cuartel de modelo, modelo para todos los bomberos de la República Argentina, somos eternamente agradecidos. Esto es de la comunidad, es decir, si empezamos a analizar, los hombres y mujeres de esta institución son todos hijos de San Fernando, esto va a servir para mejorar los servicios, por su arquitectura, su forma, está copiado evidentemente con los cuarteles de primer mundo, esto es bien operativo, por eso es el número uno. Me encanta, la verdad que no se puede creer la cantidad de cambios que hubo, y bueno, para beneficio de todos los vecinos, muy lindos, muy agradecidos también. Vecinos acá, viste, de toda la vida y de repente ver todo esto no lo podemos creer, los chicos principalmente, la emoción que tenían, viste, pero bueno, contentos por todo, que esto va a ser bueno para la comunidad, ¿no? Espectacular, la verdad que muy lindo, se lo merecen los chicos, siempre están arriesgando la vida, todo lo que hacen por la comunidad, así que la verdad que me alegró mucho. Una gran alegría para todos los vecinos, imagínate, la verdad está muy bueno esto. Esta es una obra que trasciende por las generaciones, creo que la institución es mucho más importante que cada uno de nosotros. Hoy tener esto también sirvaba a muchísima más gente que va a hacer esfuerzo para mantenerlo en el futuro.